Bueno, aquí estamos. Bueno, como anticipaba María, primero me quiero presentar. Yo soy Laura Kaplan, soy la gerente del Área de Desarrollo y Cooperación de LACNIC. El Área de Desarrollo y Cooperación es el área que está encargada de toda la parte de iniciativas, proyectos, actividades pensadas para toda la comunidad de Latinoamérica y el Caribe. Como explicaba María anteriormente, la sesión anterior estaba más enfocada en los asociados y esta sesión en realidad es más amplia porque, digamos, todo lo que voy a presentar y todas las cosas de las cuales vamos a hablar son temas en los que puede participar cualquier persona de la comunidad. Así que arrancando por el título de la presentación, que es un poco para motivarlos porque viene desde las ganas y el querer participar, involucrarse y capacitarse también. Vamos a ir arrancando con la presentación. Bueno, acá quería contarles, armé un índice para ordenarnos un poco y para contarles de qué me gustaría conversar con ustedes, qué cosas les quería traer. Primero y principal, me quiero detener y contarles un poco sobre el proceso de desarrollo de políticas. Vamos a contarles y les quiero contar un poco qué es el proceso de desarrollo de políticas, cómo se pueden involucrar, qué diferentes fases tienen y bueno, después vamos a ir profundizando en algunos temas. El segundo tema que les quería traer es la oferta de capacitaciones técnicas que tenemos en línea. El tercer tema es un programa que tenemos que se llama FRIDA, que es para solicitar fondos para apoyo al desarrollo de proyectos. Y el cuarto es, bueno, nada más y nada menos que los eventos del ACNIC. De hecho, este es un evento del ACNIC que está hecho a medida para El Salvador, pero también tenemos dos grandes eventos al año que son más genéricos, más pensados para una comunidad. Bueno, y mis objetivos con esta presentación, digo, más allá de estos cuatro temas que les traigo y de los cuales vamos a hablar, bueno, mi objetivo es incentivarlos, inspirarlos y motivarlos un poco, ojalá que lo logre, ojalá que lo consiga, porque me parece que en estos cuatro temas en los que el ACNIC trabaja y que ofrecemos para la participación de la comunidad son realmente apasionantes y bueno, espero que por lo menos se lleven las ganas de involucrarse en alguno de ellos. Bueno, empezamos por el primero que les contaba en el índice, el proceso de desarrollo de políticas. Como saben, el ACNIC administra los recursos numéricos de internet y algo que no muchas personas quizás saben es cómo administra esos recursos. Existe un manual de políticas que es donde se encuentran, ustedes pueden encontrar, las reglas o más bien las políticas bajo las cuales el ACNIC, como registro de internet regional, administra esos recursos. Lo apasionante de esto es que esas reglas y esas políticas, como le llamamos nosotros, están creadas por la comunidad. O sea, cualquier persona de a pie, cualquier persona que quiera participar puede proponer políticas que van a ser discutidas en la comunidad y que, ahora vamos a ver, van a pasar por un proceso y que luego de ese proceso, si llegan a consenso, son ratificadas por el directorio del ACNIC y se convierten en políticas. Y lo más importante es que esas políticas son realmente las que rigen y las que están en el manual de políticas y las que toma el ACNIC para asignar los recursos. Miren qué importante es y qué bueno que está poder participar en este proceso, ¿no? Desde diferentes lugares, bueno, hubo muchas políticas que tenían que ver con el político de cuatro, con las fases de agotamiento, también las políticas sobre cómo se realizan ahora las transferencias. Todas esas políticas fueron desarrolladas y creadas por un autor que toma esos temas que considera interesantes y los pone, digamos, a consideración de esta comunidad que en la participación tiene en el debate, bueno, llega a pasar por un proceso que termina en este manual. ¿Quién determina cómo administrar? Como les decía, esto es lo más interesante y lo más importante, la comunidad. ¿Quién es la comunidad? Todos. Todos nosotros somos la comunidad. De hecho, la comunidad ampliada también involucra, digamos, a personas que no necesariamente vivan en nuestra región, pueden involucrarse personas de todo el mundo. ¿Qué se necesita? Realmente lo único que se necesita para participar de este proceso, además de, digamos, de tener ganas y leer y, bueno, opinar, es una cuenta de correo. Porque una de, digamos, la parte más sustancial, o la parte de más debate y más tiempo en que las políticas pasan por este proceso, es en una lista de correo. Con lo cual, si yo tengo un correo electrónico, me puedo suscribir a la lista de políticas y, en este instante, empezar a dar seguimiento a todas las discusiones que tienen que ver con las políticas de LACMI. No se preocupen por los links porque después, al final de la presentación, tengo un slide con todo, así que ahí van a poder verlo. Bueno, para familiarizarse un poquito con el proceso de desarrollo de políticas, lo que ven en pantalla es el organigrama, digamos, del proceso de cómo es toda la vía de vida de esas propuestas de política. Esto está en lo que nosotros llamamos el documento de proceso de desarrollo de políticas, ahí se explica muy bien cómo es este guía, digamos, de evolución de las políticas. Tenemos una primera parte que nosotros le llamamos discusión inicial, que es en la que, bueno, un autor presenta una propuesta, esa propuesta se publica, va a la lista, la lista que les contaba antes. En esa lista hay un periodo de discusión, que le llamamos discusión inicial, pues es la primera parte de la discusión. Luego, esas propuestas de políticas se presentan en un foro, en un foro que puede ser presencial online, ahora en este momento estamos haciendo foros online, y los moderadores, que son dos personas que son elegidas por la comunidad y de la comunidad, que hacen un trabajo voluntario, determinan entre la discusión que hubo en la lista de políticas y en el foro, si esa propuesta de política llega a consenso. Ahora les voy a contar un poquito más qué es el consenso, cómo se llega a consenso, pero bueno, suponiendo que esa política llegue, o sea, por opuesta llegue a consenso, va a un periodo de últimos comentarios, y después de ese periodo de últimos comentarios, los moderadores determinan finalmente el consenso, y esa propuesta de política pasa al directorio para ser ratificada, y una vez ratificada, al manual de políticas. Una de las cosas más interesantes de este proceso de desarrollo de políticas es que las políticas se aprueban por consenso. ¿Qué quiere decir esto? El consenso no es una votación, no es que en el foro, digamos, se vota, y hay una mayoría que puede decidir si esa propuesta de política avanza o no avanza, sino que es la discusión y los argumentos, digamos, que se puedan plantear, lo que los moderadores van a tomar como temperatura para evaluar si esa propuesta de política es lo suficiente madura para seguir avanzando, o si todavía necesita seguir siendo discutida, o atenderse a algunas cuestiones técnicas que impedirían, digamos, que esa propuesta de política sea... Bueno, les contaba recién que hay dos moderadores del proceso de desarrollo de políticas, y en este momento los moderadores son Ariel Weger y Tomás Lynch. Ariel y Tomás hacen un trabajo, como les contaba, hacen un trabajo voluntario, ellos son los moderadores de todo este proceso, fueron elegidos por la comunidad, todos los años hay elecciones para como moderador, porque los moderadores van alternándose, digamos, la función es por dos años, pero bueno, van alternando las elecciones de un año al otro, y, bueno, digamos, ellos son los que hacen la moderación de todo este proceso, y se encargan de la difícil tarea de evaluar todas estas discusiones, y evaluar si una propuesta de política llega a consenso. Esto está sacado directamente de la página de LACNIC, acá, por ejemplo, ustedes podrían meterse en este momento a ver las propuestas que están en discusión, Estas propuestas están traducidas a los tres idiomas, así que también se pueden ver en diferentes idiomas, e incluyen algunas especificaciones que también puntualizamos desde el staff. Aquí están los textos donde se marca cuál es el, cuando había un texto anterior y se está modificando, cuáles son esas modificaciones, y si es un texto nuevo, una propuesta nueva, bueno, cuál es esa propuesta, van a poder ver la justificación y todos los elementos que tienen. Les quería traer justamente este extracto porque estas son las que están en este momento en discusión, y si pueden, también pueden ir a la lista y ver qué cosas estuvieron conversando sobre estas propuestas. Bueno, como este tema, digamos, no es tan simple, muchas veces las propuestas de política vienen de discusiones anteriores, o a veces uno lee una propuesta de política pero no sabe muy bien, o no termina de entender muy bien a qué viene, o qué cosas pretende atender esa propuesta, la CNIC desarrolló desde hace un par de años talleres sobre políticas. ¿Para qué son estos talleres, que son hands-on, o sea, que trabajamos directamente, como lo dice la palabra, como un taller? Bueno, estos talleres los hacemos para que, digamos, para trabajar sobre las políticas que se van a discutir, y que todas las personas de la comunidad que van a ir a participar de un foro público, ya sea presencial, cuando los eventos son presenciales online, tengan información más procesada, o más ejercitada, sobre cómo van a ser esas discusiones, y los habilite, o se sientan más capacitados para participar, para opinar, para levantar la mano en el foro y dar su opinión. Les quería traer puntualmente esto, porque me parece que, si no participaron nunca de un foro de políticas, es una excelente oportunidad ahora, porque es online, lo pueden hacer desde tu casa, y también traerles este espacio, que vamos a hacer, en este caso, el viernes 2 de octubre, en la previa de nuestro evento de la CNIC 34, para trabajar estas políticas que, como les mostraba antes, que están en discusión, y que, bueno, vamos a trabajar en el mejor entendimiento para llegar más preparados al foro. Es un espacio preparatorio, ¿no? Bueno, hasta ahí, el proceso de desarrollo de políticas, y, bueno, algunas de las formas que se puede participar. Al final, como les decía, voy a hacer un resumen, y les dejo para que se llevan todos los links y toda la información necesaria. El segundo tema que quería traerles y que quería compartir con ustedes es de la existencia de nuestro campus online. LACNIC, desde hace muchísimos años, trabaja desde diferentes ángulos los temas de capacitación, de tutoriales, de talleres, y además de todos los esfuerzos que hacemos a nivel presencial, o en este tipo de eventos, tenemos esta oferta estructurada de cursos online. Lo que ven en pantalla son lo que hoy en día tenemos como oferta de cursos técnicos. Si entran al campus y esta es la página de inicio del campus, van a poder ver, desplegar, digamos, para entender de qué se trata cada uno. Es interesante que hay diferentes niveles, con lo cual está bueno porque, no sé, siento que estoy en un nivel muy inicial, por ahí me interesa un curso más básico, si yo trabajo en gestión de redes y necesito temas más específicos, hay cursos más avanzados. Y lo bueno también es que tenemos dos tipos de cursos que se pueden tomar durante todo el año, que en algunos casos son autoasistidos, con lo cual lo pueden autogestionar y pueden manejar sus tiempos, y otros son con tutor, que lo bueno es que le agrega una persona que está dando seguimiento a los temas y explica los contenidos de una manera más específica. Así que bueno, para hacer un repaso concreto, cubrimos temas, obviamente son temas técnicos, cubrimos el tema de IPv6, en un nivel básico y en un nivel avanzado. Tenemos también un curso de IPv6 en inglés, tenemos también un curso de BGP y RPKI, este curso es con tutor, tenemos dos cursos más iniciales e introductorios, que son el de gestión de redes y el de seguridad de redes, y bueno, este año tenemos, ya está funcionando, ahora va a venir su segunda edición, el IPv6 en redes masivas, y estamos lanzando un curso de Gobernanza de Internet, que todavía no está disponible, vamos a estar lanzándolo a partir de este año. Bueno, como les contaba, ahora si quieren entrar a campuslacnic.net, ahí van a poder ver, no solamente esa pantalla en la que veían cada uno de los cursos, que se puede entrar y ver los detalles y las especificaciones, sino que también se puede desglosar el calendario, nosotros el calendario lo publicamos a principio de año para que todas las personas puedan organizar sus tiempos y decir, bueno, me interesa hacer este curso, pero lo voy a hacer en julio, porque es cuando tengo tiempo para hacerlo, así que las fechas de periodos de inscripción y comienzos, o sea, inicio y finalización de los cursos está disponible a principio de año para que tengan esa información para organizarse. Como les decía, hay cursos que son gratuitos, que son autogestionados, o sea, que se pueden inscribir directamente y hacerlos, hay algunos cursos que son PAOS, que son los más avanzados, en los cuales contamos con un tutor que le da seguimiento a los temas y, digamos, colabora en el entendimiento de todos los temas que marcan los cursos. Como les contaba antes, tenemos diferentes niveles y algo que está muy bueno del campus es que también tienen espacios de interacción con colegas técnicos, o sea, hay foros en los que pueden conectarse con otros colegas, hacer un poco de networking, a veces resolver algún problema o traer algún tema que les trae el curso y que no saben muy bien cómo resolverlo y lo pueden consultar ahí. Y eso realmente es muy valioso porque, digamos, colabora también con, no solamente con el contenido técnico, sino también con lo que se puedan llevar. Y, bueno, obviamente después, si aprueban el curso, hay un certificado de aprobación por parte del ACNIC que se les entrega a todos aquellos alumnos que cursan y que aprueban el curso. Bueno, esto es sobre los cursos en línea, también abiertos para la participación de toda la comunidad. El tercer tema que me gustaría traerles y contarles, digamos, que también está abierto y que, bueno, tenemos, nos encanta, digamos, ver cómo han crecido los niveles de participación de la comunidad. Es un programa que tenemos desde el ACNIC que se llama Programa FRIDA. FRIDA es un fondo de apoyo económico no reembolsable, esto quiere decir que es un apoyo económico que se da a los proyectos que no tienen que devolverlos, es un apoyo. y que lo que busca es apoyar en Latinoamérica y Caribe iniciativas que contribuyan a consolidar una Internet global abierta, estable y segura. Entonces, este programa que se llama Programa FRIDA es un espacio súper relevante para la participación, para todas las organizaciones que les interese postularse y que estén desarrollando algún proyecto o tengan ya funcionando una iniciativa que esté dentro de nuestras tres áreas temáticas de apoyo que son estabilidad y seguridad, Internet abierta y libre y acceso a Internet. ¿Cómo funciona Programa FRIDA? Bueno, Programa FRIDA funciona a través de convocatorias, lanzamos todos los años a principio de año una convocatoria en la cual avisamos que estamos abiertos para recibir propuestas en estas temáticas y lo que recibimos son postulaciones de ya sean organizaciones que estén consolidadas o por ejemplo grupos de trabajo, no hace falta que una organización tenga personería jurídica, si es un grupo de trabajo por ejemplo también puede presentarse, lo único que no se pueden presentar son individuos solos, si es un grupo se puede presentar, y bueno, los dos formatos en los cuales recibimos postulaciones para estas categorías son el formato de premio y el formato de subvención. Lo interesante de tener estos dos formatos es que, bueno, por ahí yo lo que tengo es un proyecto que ya inició, que por ejemplo trabaja algún tema de acceso a internet, por ejemplo, y que, bueno, no requiere financiamiento porque no requiere una suma, una subvención para hacer nada puntual, pero sí lo quiero postular porque creo que es relevante o que ha sido relevante para alguno de los objetivos de acceso, ¿no? Entonces, en ese caso se lo considera como un candidato a un premio, el premio es un aporte único monetario que además está acompañado con la beca para participar de un evento de LACNIC y, bueno, obviamente la visibilidad de haber ganado el premio, la entrega se hace en el evento de LACNIC y, bueno, nosotros promocionamos también todos los proyectos que son premiados a través de TRI. La subvención es un poquito distinta, los montos son más altos, pero además apuntan a proyectos que precisen o que postulen para obtener fondos para hacer algo, o sea, tienen una idea o están en la mitad de un proceso en alguno de estos temas y quieren construir algo puntual o necesitan para abrir una línea distinta o están ampliándose y entonces necesitan esos fondos para esa parte y, bueno, la subvención sí tiene un tiempo de ejecución en el cual LACNIC hace un acompañamiento y, como les decía antes, no es reembolsable, es un apoyo que se da por única vez con un tiempo de ejecución de 12 meses de un año. Bueno, Programa Fría, como les contaba, abre siempre a principios de año, este año la convocatoria lamentablemente ya cerró, tuvimos 500 postulaciones y justamente este lunes se anunciaron los ganadores, tenemos 17 proyectos ganadores de toda la región y, bueno, les traje ahí este link en programafria.net proyectos ganadores para que se metan a revisarlos porque quizás con lo que yo les cuento no se terminan de sentir identificados pero cuando ven los proyectos ganadores y los tipos de organizaciones que postularon y que ganan tanto el premio como la subvención, bueno, dicen sí, quizás es algo que podríamos hacer o que podríamos preparar para el año que viene. Les quería traer justamente estos tres proyectos ganadores que son de lugares distintos. en el primer caso es un proyecto del Caribe que es herramientas de seguridad en línea para grupos vulnerables o un tema de conectividad en Brasil habilitando internet y conectividad para lugares remotos. En la categoría más técnica por ejemplo es un proyecto de una universidad en Ecuador despliegue de un IOT Honeypot en América Latina y Caribe y bueno, como les decía hay 17 ganadores de diferentes países de la región y los invito a que entren a que lo revisen y que bueno vean si se inspiran para postular algún proyecto a premio o subvención para ya la edición del 2021. Bueno y este tema da para quizás para mucho más es el cuarto tema que les traía o el cuarto espacio de participación que quería contarles que son los eventos este año particularmente es un buen año para hacer el primer ejercicio de participación de un evento de LACNIC porque no hay que viajar se puede hacer desde casa los eventos de LACNIC que se realizan dos veces al año los dos grandes eventos se realizan uno en mayo y uno hacia fin de año en octubre son encuentros regionales ahí bueno tenemos diferentes ejes en parte tenemos una oferta muy grande de capacitación técnica a través de tutoriales y por otro lado bueno tenemos panelistas keynotes speakers que vienen digamos vamos a traer temas de actualidad temas que hoy en día están nutriendo los diálogos multisectoriales en la comunidad técnica y que bueno nosotros en el proceso de armar la agenda entendemos que son los que más pueden interesar a toda la comunidad a diferencia del evento en el que están participando ahora que se llama LACNIC on the move son quizás temas más transversales a toda la región en el caso del LACNIC on the move trabajamos temas más específicos del país al que estamos yendo y bueno lo que tiene de interesante participar es no solamente llevarse todo ese conocimiento técnico todas esas nociones de las discusiones que están sucediendo en este momento sino también la posibilidad de generar networking con otros colegas y también aprovechar los espacios más bien comerciales o de patrocinio para muchas veces llevarse contactos o temas que puedan llegar a justo estar buscando o interesándoles de algunos de los patrocinadores que participan en la feria comercial como les decía este año es una buena oportunidad para hacer un primer contacto porque los eventos son online el de mayo este fue online este segundo del año también lo va a ser en este segundo evento del año este compartimos el evento con con la ACNO con el foro de operadores de redes de latinoamérica y caribe entonces este quizás es un evento hasta un poquito con un nivel más técnico este el foro de operadores de redes trae temas justamente de operación de redes y bueno tiene un proceso de selección abierta de trabajos en los cuales también pueden postular para para hacer speakers o sea para presentar su trabajo y algo que también este bueno los aliento digamos a que entren en la agenda que revisen este cómo van a ser los días el registro es súper simple como hicieron para registrarse aquí y algo que me gustaría este contarles adicionalmente no para este año pero ya cuando volvamos a nuestros eventos este presenciales es este que damos becas de viaje de hospedaje y o o sea de viaje de pasaje o de hospedaje para este un número importante de la comunidad que también este bueno quiera participar de los eventos y se postula a nuestro programa de becas y bueno así haga quizás su primer contacto con un evento de lácteos bueno como les prometía este este es un poco una una slide de recapitulando este acá traje digamos cuatro temas que me parecían muy accesibles muy este a la mano para participar y también muy interesantes desde diferentes lugares en los que de los que ustedes estén interactuando y algunos links para que arranquen a entrar e investigar un poco de qué se trata bueno cómo inscribirse a la lista de políticas participación de los foros de políticas que ahora son online entonces bueno por ejemplo el próximo foro dentro del ACNIC 34 postularse para ser como moderador del proceso de desarrollo de políticas como les contaba el puesto de los moderadores de políticas es voluntario y puede ocuparlo cualquier persona de la comunidad y que también ahí pueden revisar en elecciones las bases para participar y para tener ese rol los talleres hands-on en este caso les quería traer justamente el taller hands-on de políticas porque bueno con todo lo que les conté del foro por ahí les interesa ver cómo es este taller en el cual metemos un poco las manos en la masa de todas las políticas que se van a discutir ahí también va a ser en el marco del ACNIC 34 pueden entrar a la página del ACNIC y del ACNIC 34 y ver el día para anotarse el campus ACNIC que está buenísimo como un espacio de capacitación y que tiene una duración anual porque en realidad se puede hacer en cualquier momento del año programa FRIDA que es un espacio muy relevante para incentivar todos aquellos proyectos que tengan o proyectos que quieran hacer y que busquen financiarlo y bueno finalmente los eventos que como les decía bueno tenemos estos eventos más grandes que son dos veces al año y estos eventos más especializados que son los ACNIC de Google en el cual están participando en este momento no pierdan la oportunidad este año de hacerlo online les va a gustar mucho así que van a querer venir a los presenciales y ahí van a poder postular si quieren al programa de becas de ACNIC esta presentación va a estar subida o sea que toda esta información la van a tener si quieren igual ahora guardársela también se la pueden guardar y de mi parte bueno en realidad lo que los dejo es abierto a preguntas inquietudes y ganas quizás de profundizar me cuentan y esto estaré feliz de responderles Bárbaro muchas gracias Laura tenemos dos preguntas en el chat voy alentando a todos los participantes que sumen preguntas adicionales porque tenemos unos 15 minutos para preguntas veo que están escribiendo las preguntas en el chat les vamos a pedir por favor que las escriban en el segmento de preguntas y respuestas que el lado del staff nos permite manejar mejor las preguntas que van ingresando pero bueno Laura arranco con la primera de Víctor Asensio una pregunta que surgió en relación a programas Frida la pregunta puntual fue cuántas personas mínimo el grupo para poder postular al programa en realidad mínimo dos porque lo que no financiamos son proyectos de una persona individual pero grupo de trabajo aplica para dos personas que se junten y que tengan una idea que quieran aplicar si te fijás después en Frida las bases y condiciones el único elemento que sí hay que tener en cuenta es conseguir alguna organización que les colabore para recibir el financiamiento que sí tenga entidad jurídica pero el grupo de trabajo puede ser a partir de dos personas excelente bueno Laura tenemos una segunda pregunta que ingresó cuando estabas presentando los contenidos del evento en cuanto a la capacitación técnica de alto nivel cuáles son los apartados en realidad no estoy clara si es sobre el evento o el campus online pero dejo Laura que quizás conteste sobre los dos a ver creo que con el campus profundizamos bastante en el campus tenemos cursos sobre IPv6 cursos básicos y avanzados sobre BGP RPKI y ahora tenemos el curso IPv6 de última milla en cuanto al evento también manejamos este tipo de temáticas de gestión de redes tenemos tutoriales también de alto nivel en temas de seguridad y lo que me gustaría no puse la agenda del evento ahí tenemos una ustedes pueden ver en la agenda del evento todos los temas según los días porque vamos haciendo temáticas de cada tema aspectos específicos entonces ahí vale la pena quizás ahondar un poquito y bueno yo te cuento las temáticas generales pero bueno para este evento seguramente hay temas más específicos de cada uno de estos excelente gracias Laura bueno tenemos una tercer pregunta de Francisco Pleites la pregunta es ¿todos los miembros tienen la misma oportunidad para acceder a las becas que venda el ACNIC? Francisco ahí mi pregunta sería ¿sos miembro del ACNIC o digamos te doy una respuesta doble los miembros del ACNIC tienen su propio programa de becas porque es una digamos es un beneficio para la membresía entonces ahí dejaría algún colega del área de servicios que explique bien cuáles son los diferentes según digamos qué nivel de membresía cuál es la oportunidad de acceso a la beca por otro lado hay un programa de becas que es abierto a la comunidad con lo cual ahí puede postularse cualquier persona tratamos de dar prioridad a digamos a países que tienen o han tenido digamos menos oportunidad de acceso a eventos también trabajamos el tema de género por ejemplo transversalmente entonces bueno tenemos un puntaje también importante para poder beneficiar eso y particularmente bueno lo que evaluamos es el interés el grado de participación o sea qué está haciendo esa persona cómo explica digamos cómo está involucrado en qué temas de interés involucrarse y bueno ese programa como te digo no es que tiene una prioridad es abierto a toda la comunidad bueno excelente Laura no estoy viendo más preguntas por el momento podemos aguardar unos segunditos más y si no podemos volver a María bueno acabo de ingresar una están aprovechando que nos quedan todavía algunos minutos hay una pregunta de Nelson Belloso hola muy buenos días tengo una pregunta de los cursos básicos que no tienen tutor cómo funcionan y si son cursos certificados sí son cursos certificados cómo funcionan o sea son módulos en los cuales bueno vas a te escribes un curso cuando te escribes un curso va a haber un módulo introductorio que te va a contar cómo son los pasos y cómo qué temas va a ir abordando ese curso y autogestionado quiere decir que según cada módulo que vas abriendo vas a ver los videos y digamos la información que se va contando en cada módulo y vos lo podés ver a tu ritmo por ejemplo el módulo tiene calculamos de duración X cantidad de tiempo en promedio de dedicación pero vos por ejemplo si lo haces en tus ratos libres de la hora del trabajo lo podés ir haciendo a tu ritmo tengo 15 minutos ves los primeros videos lo parás lo podés reiniciar cuando vuelves a tener tiempo y así lo vas autogestionando según tus tiempos los módulos tienen una pequeña evaluación final de cada uno de los módulos ahí se cierra un tema se hace una evaluación se abre otro tema evaluación se abre otro tema evaluación hasta que se lleva a la evaluación final y sobre esa evaluación final es la que da el puntaje para poder recibir la certificación bueno excelente Laura damos un tiempito más para ver si hay preguntas adicionales en tanto aprovecho para comentar que mi colega Diana Rivero les va a compartir ahora en el chat los correos de consulta para estos programas que estuvo presentando Laura para lo que es lista de políticas capacitaciones todo lo que es el campus online del ACNIC programa Frida eventos y patrocinios así que van a encontrar eso en el chat y bueno aguardamos unos segunditos más a ver si ingresa alguna consulta adicional no sé si hay algo más que quieras profundizar o aclarar quizás de algunos de los puntos de la presentación en realidad no simplemente que bueno que es bastante digamos son muchos temas distintos pero creo que todos son muy accesibles y que en todos hay una riqueza de participación tanto a llevarme conocimiento técnico como a llevarme contactos y diferentes experiencias de otros colegas a poder participar del desarrollo de las políticas que regulan o sea que van al manual de políticas y según las cuales generamos la asignación de recursos así que nada invitarlos a todos a que participen de algunos de estos espacios y bueno como siempre estamos a la orden para consultas que surjan por ahí que no se les ocurran ahora pero que surjan más adelante y también bueno aprovechar quizás esa información de dónde está el contenido disponible para que también en algún rato que tengan libre se puedan ir metiendo leyendo interiorizándose y los esperamos a todos